¡Ahí vienen los Reyes Magos! Vienen los Reyes Magos, vienen cantando y danzando Vienen los Reyes Magos, vienen cantando y danzando Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Son sabios del oriente, que vienen adorar al niño Son sabios del oriente, que vienen adorar al niño Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Incienso mira y oro, y cantos de alabanza Incienso mira y oro, y cantos de alabanza Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar Lo alabo con mis manos, lo alabo con mis pies, dando un saltico, 1, 2 y 3 Ahí vienen los Reyes Magos Vienen los Reyes Magos, vienen cantando y danzando Vienen los Reyes Magos, vienen cantando y danzando Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar ¡Nani y los Kings!